Tres de las cuatro víctimas que dejó el choque de dos trenes carboneros en el municipio Zona Maranera en el Magdalena fueron los maquinistas Jaime Rodríguez, Jaime Torres Contreras y Mauricio Pérez. Este último, según sus familiares, llevaba cuatro años manejando trenes. Bueno, él lo vinieron a recoger el turno de ocho de la mañana. Todo el día ya, como a las nueve de la noche, fue que él llamó a la esposa a decirle que ya venía en camino, bueno, más o menos como a las nueve y media, diez, más o menos fue que nos vinieron a avisar que fue el accidente. La cuarta víctima fue el auxiliar de máquina Juan Fonseca. Al parecer, uno de los trenes tenía que tomar el switch o la trocha paralela y esperar ahí hasta que el otro vehículo férreo pasara. Pero eso no se cumplió, aseguró el capitán Juan Suárez, comandante de la policía de carreteras en el Magdalena. Podemos evidenciar que al parecer hubo una falla que se puede terminar al parecer humana. Bueno, estamos obviamente en el proceso de investigación, hay que verificar obviamente las cajas negras de los dos locomotoras y pues evidentemente cuando esto se logre, pues podrá saber exactamente qué fue lo que realmente sucedió. A través de este boletín, la empresa Fenoco, encargada del transporte férreo, informó que en la colisión murieron los cuatro tripulantes y se produjo el descarrilamiento y volcamiento de tres locomotoras y 23 góndolas, 20 de ellas cargadas con carbón. La empresa agregó que las causas y consecuencias del accidente son motivo de investigación. El transporte de carbón por la vía férrea hacia Santa Marta permanece suspendido, pues fue tal el impacto que las autoridades no habían podido recuperar ni siquiera todos los cuerpos. Diariamente se realizan entre 24 y 30 viajes por esta vía. Luis Oñate, ¿ya lograron recuperar los cuerpos de los tripulantes que murieron en este fatal accidente? De acuerdo a lo manifestado por los familiares de las propias víctimas que dejó este choque de trenes registrado en el corregimiento de Huamachito, aquí en el departamento del Magdalena, anoche se logró el rescate del último de los cuerpos. De igual manera también han reportado técnicos de Fenoco que entre 48 y 72 horas tardará la remoción de la maquinaria que quedó sobre la línea férrea y la recuperación de por lo menos 150 metros de línea. Han indicado que por el momento está suspendido el transporte de carbón entre las minas del Cesar y los puertos de Ciénaga y Santa Marta, pero han hecho claridad en que no están suspendidas las exportaciones del mineral porque se cuenta con suficiente carbón en los patios como para atender la demanda de exportación de por lo menos una semana. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Noticias Caracol.